Pues ahora sí, a entregar el regalo hermoso, entonces ya casi por finalizar la noche buena, la noche buena. ¡Guau! ¡Camiseta! ¡Bravo! ¡Camiseta! Mira ya, vi que más. Hay que recordar el camiseta que él ni usa camisas sin camiseta. ¿Para qué sí? Ni playera con camiseta. Yo no me hago sin camiseta. ¿Sabes por qué? Sí, yo me voy a usar, pero te lo traes. Igual con las calzonetas, a mí las calzonetas no me gustan. También que lo haga feliz. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Me lo saques de la bolsa! ¡Qué bonito! ¡émie! ¡No, no, mira! ¡Rompelo, rompelo! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Mirate, abrazo! ¡Guau! ¡Y un par de pantalón! ¡Qué chulo, gracias! ¡Bravo! ¡Qué chulo! ¿Chiquieres? Vamos a dejar esto por acá Para ser emocionado Miren ustedes el libro de la Toy Story 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 Miren ustedes el libro de la Toy Story